Vamos a recordar varias cosas de este tema, el 8 de agosto del 2019, así llegó Rosario Robles voluntariamente para dar su declaración por la llamada estafa maestra. Robles acudió por voluntad propia, sin embargo un juez federal le dictó prisión preventiva y la vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, agosto del 2019. Voy a entrar a conocer las venas en este momento, aquí estoy como lo prometí, dando la cara como la he dado siempre y muy tranquilo. Y a Rosario Robles presentarse voluntariamente le costó su libertad, han pasado tres años, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, quien ordenó la reclusión de Rosario Robles, argumentó que tramitó una licencia para conducir con un domicilio distinto al que reportó a las autoridades. Sin embargo, en septiembre del 2019 le dimos a conocer que la licencia que se presentó como una prueba era falsa. La solicitud para tramitar el documento confirmó la autoridad en la Ciudad de México, también lo era, era una dirección que no coincidía. Ambas licencias sí, tenían fecha del 28 de marzo del 2018, la real con domicilio en Coyoacán y la falsa con otra dirección. Con una fotografía incluso, le mostramos en este instante, esta fue la información que le dimos a conocer aquí en este espacio en el 2019. La licencia que tiene usted a la izquierda de su pantalla es la licencia de Rosario Robles, la que tiene su firma, la que tiene su fotografía, la que tiene en la dirección de Coyoacán, con expedición, como vemos, antigüedad, 21 de febrero del 86, expedición 28 de marzo del 2018, coincide con la que usted tiene a la derecha de su pantalla, pero la de la derecha de la pantalla es falsa. Esa fue la que se utilizó por parte del juez del Gadío Padierna para recluir a Rosario Robles. Una licencia de conducir que le contamos en ese entonces, en 2019, aquí, que había sido falsificada y que esa fotografía fue bajada de un buscador. En ese momento hicimos el ejercicio de colocar el nombre de Rosario Robles en un buscador en Google y una de las primeras fotografías que nos salía públicamente era esta, la que se usó en su licencia falsa. Una fotografía que evidentemente no corresponde a una imagen que se toma cuando vas a tramitar una licencia. Además de la fotografía, toda la licencia es falsa, además de la fotografía, pues también se falsificó la firma y se puso una dirección distinta. Cinco días después de que vimos ingresar a Rosario Robles, como ya le mostramos, pues fue recluida en el penal de Santa Marta Catitla. El mismo juez determinó su traslado al penal tras considerar que había riesgo de fuga, que no tenía raigo en la Ciudad de México porque había mentido respecto a sus domicilios, que tenía la capacidad económica de esconderse. Antes de ser ingresada, Robles pidió que se preservara su principio de presunción de inocencia, pues dijo que querían juzgarla a terceros a través de ella. La Fiscalía General de la República informó que fue hace dos días, el 17 de agosto, cuando a través de su defensa, Robles presentó una solicitud de cambio de medidas cautelares para poder seguir su juicio en libertad con la imposición de las restricciones que la ley señala para estos casos, argumentando diversas enfermedades que le aquejan, además de su edad. Según el comunicado, la Fiscalía valoró su estado de salud y las medidas de seguridad que garantizarán su presencia en el proceso, por lo que pidió al juez de control su anuencia para modificar esta medida de prisión preventiva justificada, por lo que el juez determinó sustituirla con arraigo domiciliario, con las condiciones o medidas cautelares de no salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la Fiscalía General de la República y la presentación periódica ante la Fiscalía para así cumplir con la orden de autoridad jurisdiccional.